Ruquitas no, estuvo bien, pero Lolita sí, estuvo desafinada casi toda la canción y lo más importante al principio. Sin embargo, prioricé el espíritu en otras parejas y con ustedes lo voy a hacer también. Me pareció que estuvo bien, me pareció que vocalmente... Bueno, el polaco tiene mucha energía, pero no es como lo o el gran cantante y con hasta lo cantaste mejorcito, digo. Sin embargo, el polaco es un crack, quiero aclarar. Se para acá y te mueve a 80.000 personas, digo, es buenísimo. Pero, bueno, hay que acomodar mucho lo de la nota. Estaba en tercera. Tiro, tiros para todos lados, Karina y pone un...